¿Cómo está mi mamá? Muy grave. La señora perdió mucha sangre. Necesita una transfusión para poder sobrevivir. Tiene un tipo de sangre poco común o negativo. Yo no tengo ese tipo. Ni yo. Pero yo sí. Yo soy negativo. Yo le voy a dar mi sangre. Qué bueno que llegué temprano. Necesito decirte algo. ¿Qué? ¿Te molestó verme con Irving? No. Déjame decirte que no sabes con quién te estás metiendo. Irving es de lo peor. ¿Y me lo dices como amiga? No, porque no somos amigas. Pero mi consejo es que Irving como el sol, entre más lejos, más lejos. Pues hablas como ardida. Mira, lo que yo te quería decir es que en la mañana que iba al trabajo vi que cerca de aquí están rentando un localito. Y pensé que podrías poner tu estética para que no estés dando vueltas yendo a las casas de tus clientas. ¿De verdad pensaste en mí? Sí. Aquí te dejo la dirección y el teléfono para que pidas informes. Pásale. Heidi ya me contó. Su mamá ya recogió la nota que le dejaste en la mesa. Qué bueno. Sí, ya mañana van a ir a ver el local que están rentando. Ya te suavizaste con respecto a la mamá de Heidi. Te aflojaste porque ya le dijiste lo del local. No, no me he aflojado. Lo que quiero es que se gane la vida. Y que se vaya. Eso quiero. Que se vaya de mi casa. Ay, mami. ¿De verdad que ustedes se llevan como si se amaran y se odiaran a la vez? Pues ninguna de las dos cosas. Y vete a dormir, por favor. Bueno, está bien. Descansa. Te amo. Te amo, mi vida. Te me has hecho ojo de hormiga, Vianney. ¿No me dijiste qué? Nada más para mí. ¿Cuándo? Ando comprando unas cosas de un negocio que tengo que arrancar. No me molestes ir bien. ¿Tampoco te creíste eso de que quería estar contigo? Ay, por favor. Tranquila. Doctor, doctor, ¿cómo está mi mamá? Muy grave. La señora perdió mucha sangre. Necesita una transmisión para poder sobrevivir. Tiene un tipo de sangre poco común o negativo. Yo no, yo no tengo ese tipo. Ni yo. Pero yo sí. Yo soy por negativo. Yo le voy a dar mi sangre. No. Pues, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotras. Ha sido un logro importante. Les agradecemos mucho que vengan. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Pásenle, por favor, ni adentive! ¡Pásenle, por favor, pásenle! ¡Pasenle, por favor! ¡Pasenle, por favor! ¡Paré, por favor! ¡Pasenle, por favor! Muchas gracias por venir. Te veo pronto. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Ya se fueron todas. Ya nada más esperamos que nuestras hijas regresen con las botanas y los refrescos que van a comprar y empezamos esta tarde, chicas. Yo traje el tequila. Pero el tequila es como rasposito, ¿no? A mí me gusta más el mezcal. Es una bebida más espirituosa. Pues es lo que hay. Y tenemos que decir salud. Porque ¿quién iba a decir que con mi preparación contable y tu conocimiento de belleza acabaríamos siendo socias de esa estética? Salud. Salud. Bien, hey. Gracias por salvarme la vida con la transfusión de sangre. No podía ser menos, Dinora. Tú primero me salvaste la vida de ese gañán que ya lo detuvieron y iba a pasar un buen tiempo en la cárcel. Pero no solo me salvaste en ese momento, sino desde que llegamos a tu casa y nos recibiste. Discúlpame. Discúlpame por juzgarte sin saber todo el esfuerzo que hacía en tu vida y que yo misma tuve que vivir en carne propia para entenderte. Yo tampoco tenía que juzgarte solo porque tu vida era distinta a la mía. Pero estoy muy contenta de haberte echado la mano porque encontré a una muy buena amiga. Igual yo. Y de ahora en adelante, por más diferencias y pleitos que tengamos, por encima de todo, vamos a ser solidarias y unidas para apoyarnos siempre. Porque somos mujeres. Y aunque parecíamos diferentes, pues no lo éramos del todo. Resultamos con el mismo tipo de sangre. Bueno, pero a las dos tenemos sangre azul. ¡Gracias! Ahora sí nos vamos a enamorar. Encontraremos un hombre cada una, pero con zapatos. Yo he tenido un... ¡Ya llegamos! Yo he tenido tan mal tino con los hombres. Hace tiempo que nada de nada, ya ni me acuerdo, desde que nació el función. No te lo puedo creer. O sea, que el papá de tu hija es el único hombre en tu vida, eso lo tenemos que arreglar. Por eso mejor otro caballito. Venga. ¡Ay, gracias! ¡Ah, bueno! Ustedes todavía no. ¡Qué nadie está bien! ¡Pues salud! ¡Salud! 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 Durante mucho tiempo las mujeres fuimos las peores críticas de otras mujeres. Muy lejos del empoderamiento por el que hoy tanto proclamamos y luchamos. No debemos usar nuestras diferencias para atacarnos, para agredirnos, para degradarnos, sino para complementarnos, teniendo sororidad con todas las mujeres. Porque aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, hay algo en lo que somos una. Y es que somos mujeres. Tenemos que ser sororas entre nosotras para apoyarnos, ayudarnos y que seamos las primeras en ofrecerles a las mujeres que no le están pasando bien un lugar en la mesa. Gracias por ver el video.